En términos reales no hubo aumento del salario mínimo, lo que indican los indicadores. En 2005 la inflación en Colombia fue del 4.85% y el salario mínimo de 2006 aumentó en 6,95. En 2007 la inflación fue del 4.48 y el aumento salarial del año siguiente fue del 6.3%. En 2008 la inflación fue del 7.7, el mismo porcentaje en el que subió el salario mínimo. Esto indica que en los dos años anteriores el mínimo tuvo un crecimiento real de 3%, pero este año ninguno. Esto es lo que indican los indicadores.